Soy Franco Bulgarelli, soy ingeniero, soy docente de programación y además soy uno de los cofundadores del proyecto Mumuki, que es una iniciativa para aprender y enseñar a programar utilizando herramientas y contenido libre. A diferencia de otras plataformas en las cuales se usa siempre el mismo lenguaje, nosotros tendemos a variarlo constantemente. Algunos lenguajes son didácticos, son exclusivamente educativos, como ser por ejemplo Gobstons. Otros son lenguajes que son más industriales, es decir, se utilizan para desarrollar software real, como ser por ejemplo Javascript o Ruby. Y el objetivo de esto es no atarnos a un lenguaje o a una tecnología, sino siempre profundizar en conceptos. Entonces en realidad los lenguajes que utilicemos son una excusa. Lo importante en definitiva es enseñar conceptos de programación, conceptos durables que trasciendan a las tecnologías del hoy y que sirvan tanto para este momento como para el futuro. Si bien nosotros proponemos un contenido que es el que está disponible en la web, lo importante de nuestra herramienta es que al ser de código libre es totalmente editable. Esto significa que los docentes pueden modificar el contenido que ya está disponible, pueden crear contenido propio, de manera que pueda adaptarse a las necesidades de cada curso. Nosotros sabemos que Mumuki ha sido probado de distintas maneras, por ejemplo, hay profesores que lo utilizan en clase, hay cursos que se hacen a distancia, donde Mumuki se usa de manera virtual. Y también se ha utilizado en lo que se llama el aula invertida, es decir, dar la práctica de forma presencial y la teoría en los hogares. Todo nuestro contenido está desarrollado en español, no solo en español a diferencia de inglés, por ejemplo, que en realidad la mayoría de lo que es contenido para aprender a programar está en inglés. Pero nosotros creamos un contenido en un español rioplatense, en un español informal, ameno, con muchos localismos. Utilizamos siempre distintas anécdotas que nos acercan a nuestro país y a nuestras costumbres. Y sobre todo, nosotros no tenemos una presunción de género. Se sabe que a nivel mundial suelen ser más los hombres quienes programan y quienes se dedican a estas tareas que las mujeres. Nosotros también queremos revertir eso y por eso nunca le hablamos a un alumno masculino, sino que no hacemos presunción de género porque sabemos que las mujeres también quieren y pueden aprender a programar. De hecho, un dato de color es que los usuarios de Mumuki son casi casi mitad y mitad. Tenemos un 45% de usuarias que son mujeres. Así que ese es un dato que nos pone muy orgullosos porque nosotros desde nuestra plataforma siempre fomentamos a las mujeres que se animen, que la programación no es cosa de hombres. Así que, bueno, nos gusta mucho tener ese porcentaje.